¡Hurra, hurra, hurra, hurra! Ya, morito. ¡WAAA! ¡No me puedes tocar, no me puedes tocar! ¡Usted está en la casa de Tails! ¡Auch! ¡Me pegó! Si ve la luna, se va a cometer un mono y se lo va a comer. ¿Vamos? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de TitoSan. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente edición de Pokémon 3D. Andamos aquí en el campuisito. En el campito. Bueno, Pokémon. ¡Un Hopi! Que todavía no puedo quemar porque no tengo ámbar. No tengo ámbar. ¿Qué clase de Pokémon de fuego no tiene ámbar? ¡Sí, toma eso! Splash. Ok, ni siquiera se ve el Splash. Mira, nada pasó y nada vi. Sí, como dije en la edición anterior, como que todavía requiere algunas actualizaciones. ¡Ay! Y está como en... Sigue en desarrollo este juego. Porque hay cosas que no están... De hecho, creo que hay rutas que todavía ni siquiera están hechas. Por lo que... Por lo que vi la otra vez. Era como que... Ah, ¿está hasta la ruta 30 o algo así? No sé. La, 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 la... Esto ya lo vimos en el primer capítulo, así que tengo que avanzar rápido. ¿Qué? La, 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 la... ¡Ah, demonios! ¡Córetel! ¡Ah! No, era por acá. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Tatatatatatatatatatatata! Ya, aquí sí que ha callado. Ya conozco el juego. ¡Ah! ¡Un Pokémon! tan tan un centret ok muérete toma eso un segundo saben que creo que necesito un pokemon a ver bolsa pokebola vamos a ver si lo atrapamos oh es una ok ok que es broma esa es la animacion de renombrarse entre no enserio enserio se ve así ah ya no puedes ya ok ya saben que voy a a ver pokemon vamos a ver a nuestro amigo centret naturaleza yoli voy a revisar que cosa es ok espérate voy a pausar porque mis perros están ladrando mucho ok continuamos a ver naturaleza yoli voy a tener que revisar que cosa es eso ay otra vez ay verdad que iba a hacer eso iba a poner aquí switch ah puedo hacerlo con el mouse ah no hay switch ahi esta muy bien entonces ahora tenemos a nuestro amigo centret que vamos a entrenarlo de a poquito si se que centret no es un pokemon muy util en cuanto a batallas y eso pero es un pokemon bastante versatil y puede tener ah no se ay llame las patitas que se ve lindo ya ahora si se ve lindo ok ah no 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 quiero cambiar de pokemon switch regresa ay mi cara ok me voy a pegar dos veces en el mismo en una misma batalla no quiero y ahora tacleada tacleada siiii tacleada ouch y ahora si kaboom adiós centret ahora que me fijo mi centret es hembra le puedo haber puesto Sasha no se la 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 Oh me llama la tensión que el clima siga igual bueno estoy grabando esto inmediatamente después de la primera así que osea de la, del anterior pero bueno sii tengo que recuperarlos si tan tatán ¡se demora menos eso es bueno! Cura más rápido Ok, adiós La, 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 la ¡Un florero! Ya Voy a revisar que era la naturaleza Jolly Porque acabo de capturar un Pokémon Que no tengo idea que naturaleza es ¡Ah! ¿Puedo con él? No, por si acaso voy a usar a A Cintacuil, otra vez Y ese es el sistema que uso yo para Entrenar Pokémon O sea, antes de que te den el Repartir experiencia, como que Es lo que todo el mundo usa Al comienzo Y ya está ¿Qué? ¿Me critico? Ya ¡Teclada! ¡Sí! ¡Yay! ¡Oh! Esa me quedé un segundo Creo que me faltó algo Tengo que ¡Ah! ¡Es una quill! ¡Ay! Acabo de recordar que voy a pelear ahora Y no tengo pociones, ¿o sí? A ver, bolsa Tengo una poción No, tengo que tener más cosas A ver ¡Vengo rápido! ¡Ah! ¡Vengo a pelear! 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 y ya interesante una cual es una valla perfecto ya veo, ok gracias que mas tiene? oh tiene chicles de menta y de zanahoria oh me gusta su tienda esto que es una mostrador de que? que tiene? no veo no puedo leer eso no, no puedo y no puedo entrar a su, no tampoco, ya me voy, me voy, me voy! y ahora si estoy listo y preparado para mis superaventuras con sinta quill y centrae ah! tan 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 rascullo! ay espérate, no! que estoy haciendo? todavía es muy débil mi central para pelear scratch, y no se ve el scratch, que? ah perfecto ya, pensé que no le había hecho nada pero si le hice algo pokemon, cambiamos, otra vez olvidé ir al centro pokemon, ay no, super estupido quita el rinoso, ay! y necesito ámbar, o ascuas, o como se llame, ok ya está regresa, ay! y salimos del pastito, me tiene un poco chato el pasto, no salió nada, no salió nada, que bien, ya! turututun, turutun, ah! ok, ese hombre me esta mirando de manera mala, no, no! ay! eh! brrrra! no estoy, ok! vamos a ponernos algo de, no! bolsa, poción, usar, ehh! sindacual, yeeey! se me esta laggeando, porque? no entiendo, bueno, no importa, ahora si Ok, vamos a tener nuestra primera batalla con un entrenador normal, Youngster, y está a nivel 4, no, vamos con Cyndaquil, otra vez, que Cyndaquil la lleva. Ataque rápido, no se ve, ataque rápido, ay me encanta, o sea que tengo desactivado eso, no, no, no porque si no no se vería, puedo desactivar la animación en las batallas pero es raro que no se vea, aunque de hecho voy a cambiar eso ahora, voy a desactivarlo hasta que empiecen a aparecer los ataques porque si no es muy fome, muy aburrido. Ya, listo, murió, siiii, siiii, o sea Ratata vuelve a tu, a la cabeza de tu entrenador. Ay, ok, me acabo de dar cuenta, no tengo más Pokémon, gano 64 Pokédolares, muy bien. Me acabo de dar cuenta, que aquí los entrenadores, ah, ok, los entrenadores guardan sus Pokémon en sus cabezas. Es, con razón sale de, fíjese, ven, sale del hoyo de su gorro, que miedo, que miedo. A este sí le gano, con, con Scratch, que no se ve por supuesto. Espérate, porque tengo tacleada y Scratch, y son lo mismo. Uno debería ser más fuerte, claro. Toma eso, siiii, la ganamos. Vuelve a la mente de un entrenador. Eh, no, porque Centred ya puede volear contra estos. Ah, tal vez, tal vez. Tacleada. Oh, oh, hace que rápido. No, ay, 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 ay. Ok, ya no. Ya, cambiemos. Sindacuil. Yo te alejo. Cendred, vuelve a mi mente. ¿Coletazo? No. Ah, no hace nada. Ahora sí. Tacleada. Uhu. ¿Cuándo voy a prender a Ambar? Estoy aburrido ya. Sí, vencimos a tu rata. Vuelve a la mente de otro entrenador. Ouch. Es extraño, gané antes. Sí, porque no te habías enfrentado con alguien como yo. Que soy entrenador Pokémon. Super genial. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¿Hola? No soy entrenador. Ok. Pero... Si miras a un entrenador a los ojos, prepárate para la batalla. Sí, lo sé. Contacto visual. Entre entrenadores. Oh. Hola. Quiero a Ambar. Un Caterpie. Ok. Ah. No. Esto es malo. Pokémon. Vamos, Indaquil. Tú puedes. Vuelve a mi mente. Sal de mi mente. Me va a hacer daño a la cabeza esto. Y... Tacleada. Otra vez. Ya. ¿Cuándo voy a prenderlo? O. Tacleada. O. O. Ahora sí. Toma. Toma eso. Uh. Ya. Sí. Senter. Subió nivel 5. Ah. Otra vez. Caterpie. Ah. No. Quiero ser algo diferente. Quiero... No. Quiero ser algo diferente. Quiero ir a la bolsa Una poción para Centret Y... Sindaquil no va a morir Ahí está Aja Y... Auch Ya Tacleada Tacleada, bien ¿Murió? ¡Si! Uy, mis perros que ladran, por Dios Nivel 10 ¡Si! ¡Por fin aprendió a Ambar! Aja Si, gracias Eres muy fuerte Ya Ya Soy muy fuerte Ya Ahora A la bolsa otra vez Quiero usarla con... Sindaquil Listo Y ahora si seguimos Por... Wait ¿Sigo por acá? No sé cómo es diferente esto Ah... Ah, otra zona de... Ya, perfecto Aja... ¿Nos encontramos por aquí? ¿Nos encontramos por aquí? Un... Whittle Ok Tan 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 tan... No se lo puede Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Nooo... Piquita venenoso Ahora si De un golpe De un golpe Uhuuu... Piensa en tres ¡Auch! Tan 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 tan... ¡Ay! Pero... ¡Ajá! Quiero avanzar Un Kakuna Ok Acabemos de Pokémon Y usamos a Cindaquil Porque... Tira fuego ahora Usa... Harden Aja... ¡Ámbar! ¡Muere! ¡Oh! ¡Wow! ¡Super Ámbar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una Fireball! ¡Auch! Ok ¡Ah! ¡Salí! ¡Hola! Cuevo Oscura Ok Sí, pero no tengo un Pokémon Que tenga eso ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo ese lugar! ¡Oh! ¡Es bonito! Ok Voy a ir después acá Quiero ir después por acá ¡Ah! ¡Diablos! ¡Oh! ¡Sí! Tenía vez dos y tenía algo Pero como que sí tenía Ahora por acá ¡Tarararara! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya te voy a pegar! Pero antes déjame Ver como estoy de DHP ¡Ah! ¡Estoy bien! Voy a guardar Porque no he guardado Listo ¡Yay! Ahora sí ¡Ton! ¡Tan! 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 ¡Por lo de pelear! ¡Vamos a el 3! ¡Tiene 4! ¡Ok! ¡Tan! 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 ¡A ver! ¡Ehm! ¡Scratch! ¡Bienne! ¡Vuelve a tu mente! ¡Emmm ¡Whea! ¡Nah sí! ¡Cambiamos! ¡Porn ¡Ay! Vamos sin the wheel Ay Ah Ámbar Ámbar Por Dios Que onda ese ataque Las animaciones de este juego Son como raras Me voy a decir que son Son raras Ámbar, otra vez Es como mandar un sol Algo así Listo, otro menos No, no quiero cambiar Bueno, ya Si no, es muy injusto Vamos a Threat Que bonito como se mueve Tengo que revisar si es más fuerte el rasguño o atacleada Tengo que poner sonido porque ni siquiera tiene sonido de ataque el juego Eh, subió de nivel Yey, ¿Cuánto ganamos? Oh 32 Pokédolares Era el que tenía más Pokémon y tenía menos dinero Oh ¿Qué es esto? Una Pokébola Ok Ah, es verdad que había sacado la mira Ahí Ah Entonces ahora camino por acá Ajáy Ajáy Tan, 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 tan Vamos No, no me picotes Oh, oh A ver Oh, muy bien Oye Centres se está moliendo fuerte Ay, no, me envenenaron No, 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 no Muérete rápido No, centres Ay Ok, no tengo antídoto o algo así No, no tengo No, centres va a Ah, rápido Rápido Hola señores No tengo tiempo para hablar Violeta Ta, 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 ta ¡Señora Joy! ¡Enfermera Joy! ¡Enfermera Joy! Mis centres se están muriendo Rápido ¡Cúremelo! 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 ¡Tan, ta, ta, tan! ¡Sí! ¡Yay! Gracias, enfermera Joy Ok, me voy a sentar aquí Y quiero revisar algo Ah Ah, cierto, Pokémon Centred Quiero revisar Los ataques ¿Cómo puedo revisar? Movimientos, ok Scratch, Tacleada Ah, ok Ya, muy bien, entonces Scratch es más fuerte, entonces voy a usar siempre Scratch Y Tacleada lo voy a sacar después Esto lo hago con E O sea, E para cancelar Enter para entrar Duh Y enter de nuevo para entrar Para ver los ataques Con los movimientos, detalles del Pokémon y stats, ok Excelente Así que bueno Vamos a dejar esta edición de... ¿Ah? ¿Y usted? ¿Hola? Ah, ya, perfecto, pensé que me iba a dar algo Pero bueno Vamos a dejar esta edición de Dragon Ball De Dragon Ball Online Ok, estoy súper rayado con Dragon Ball La, la, la No, esta edición de Pokémon 3D Hasta aquí Y de hecho voy a revisar qué más tenía que hacer más adelante Ah, tenía que hablar con estos tipos Ah, voy a ver qué onda Así que, nada Eso sería todo Nos vemos Hasta la próxima Chau Ya me cansé Sígueme en Facebook y Twitter para estar al tanto del nuevo contenido que subo cada semana Además, sintonízame a mí y a mis compañeros en www.animenexus.net Y por último, no te olvides de CSS, comentar, compartir y suscribirte